Voces del Planeta 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 mi estado de Oaxaca, su cultura te envolverá, fiel testigo de toda una vida, el recuerdo y me hace cantar, con orgullo su gastronomía, tú disfrutarás, recordar esos caminos reales, el recuerdo y me hace cantar, para todos ustedes, para mis paisanos, para el equipo de Juan Hernández, para todos ustedes, la siguiente composición fue hecha precisamente el 22, 23 y 24 de enero, fui invitado en la agencia La Paz del municipio de Tilantongo y por esa amistad que conocí en ese lugar, pues me vino el deseo y el respeto para componer esta letra que se titula La Paz, con ustedes La Paz. ¡Gracias! 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 Bueno, pues entonces vamos con otro momento musical, Juanito. Vámonos con los caporales y la visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!